¿Te imaginas mirar al cielo y ver dos soles brillando en lugar de uno? ¿Cómo sería la vida en un planeta con dos estrellas? ¿Sería posible la existencia de vida inteligente en un sistema binario? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos en este episodio de Efecto Mariposa. Los sistemas binarios son aquellos en los que dos estrellas orbitan entre sí. Son muy comunes en el universo. De hecho, se estima que alrededor del 50% de las estrellas son parte de un sistema binario. Algunos ejemplos de sistemas binarios cercanos a nosotros son Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, y Alpha Centauri, el sistema estelar más próximo al Sol. Pero, ¿qué pasaría si nuestro propio Sol tuviera una compañera estelar? ¿Cómo afectaría eso a nuestro planeta y a nuestra civilización? Bueno, eso dependería de varios factores, como la distancia entre las dos estrellas, el tipo y el tamaño de cada una, y la órbita del planeta alrededor de ellas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no todos los sistemas binarios son iguales. Hay tres tipos principales de sistemas binarios. Los sistemas binarios cercanos, los sistemas binarios separados y los sistemas binarios jerárquicos. Los sistemas binarios cercanos son aquellos en los que las dos estrellas están tan próximas entre sí que intercambian materia e incluso pueden fusionarse. En estos casos, el planeta tendría que orbitar muy lejos de las estrellas para no ser engullido por ellas o expulsado por sus fuerzas gravitatorias. La temperatura del planeta sería muy baja y la luz que recibiría sería muy variable, dependiendo de la posición relativa de las estrellas. La vida en un planeta así sería muy difícil, si no imposible. Los sistemas binarios separados son aquellos en los que las dos estrellas están lo suficientemente alejadas entre sí como para no interferir significativamente en sus evoluciones. En estos casos, el planeta podría orbitar alrededor de una de las estrellas o alrededor de ambas. Si orbitar alrededor de una sola estrella, la otra actuaría como una segunda luna, pero mucho más brillante. El planeta tendría ciclos diurnos y nocturnos similares a los nuestros, pero con variaciones según la posición de la segunda estrella. La vida en un planeta así sería bastante parecida a la nuestra, con algunas diferencias en el clima y la biología. Los sistemas binarios jerárquicos son aquellos en los que una de las estrellas es mucho más grande y masiva que la otra. En estos casos, el planeta orbitaría alrededor de la estrella más grande, mientras que la otra estaría muy lejos. El planeta tendría un ciclo diurno y nocturno normal, pero con una segunda fuente de luz ocasional. La vida en un planeta así sería muy similar a la nuestra, con pocas diferencias. Ahora bien, ¿qué pasaría si nuestro Sol fuera parte de un sistema binario? Supongamos que tuviera una compañera estelar similar a él, es decir, una estrella amarilla de tipo G. Si esta estrella estuviera muy cerca del Sol, digamos a unos 10 millones de kilómetros, tendríamos un sistema binario cercano. En este caso, nuestro planeta estaría fuera de la zona habitable del sistema y tendríamos un clima extremadamente frío y oscuro. La vida tal como la conocemos no existiría. Si esta estrella estuviera muy lejos del Sol, digamos a unos mil millones de kilómetros, tendríamos un sistema binario separado. En este caso, nuestro planeta podría orbitar alrededor del Sol o alrededor de ambas estrellas. Si orbitar alrededor del Sol, tendríamos una segunda luna solar que nos iluminaría por las noches y nos daría espectaculares eclipses solares y lunares. Si orbitar alrededor de ambas estrellas, tendríamos dos soles en el cielo durante parte del año y uno solo durante otra parte. El clima sería más cálido y variable que el actual y la vida se adaptaría a estos cambios. Si esta estrella fuera mucho más grande y masiva que el Sol, digamos una gigante roja o una supergigante azul, tendríamos un sistema binario jerárquico. En este caso, nuestro planeta orbitaría alrededor del Sol y la otra estrella estaría muy lejos. Tendríamos un ciclo diurno y nocturno normal, pero con una segunda fuente de luz ocasional que nos daría impresionantes amaneceres y atardeceres. El clima sería similar al actual y la vida apenas se vería afectada. Como ves, tener dos soles en el cielo no es tan descabellado como parece. De hecho, hay muchos planetas que tienen dos o más soles en su horizonte. Algunos ejemplos son Tatooine, el famoso planeta desértico de Star Wars, Kepler-16b, el primer planeta circunbinario descubierto por la NASA, o HD-131399A, el primer planeta con tres soles observado por el telescopio espacial Hubble. ¿Qué te parecería vivir en un planeta con dos soles? ¿Qué ventajas y desventajas crees que tendría? Déjanos tus comentarios y comparte este video con tus amigos. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de Efecto Mariposa.